Comparo mucho aquel proceso de Alejandro con el actual. Mirá vos. Donde había un excelente grupo, donde cualquiera que ingresa al equipo cumple, porque más allá de haber elegido bien los jugadores, manejó muy bien el grupo, indudablemente, por eso el logro que tuvo. En eso se puede comparar, en el manejo. Me imagino que sí, porque para tener contentos a estos pibes tenés que estar a la altura. Y estos pibes están muy contentos como están con nosotros. ¿Te gustaría verlo en el Mundial 2026? Claro, claro que sí. Y bueno, yo tengo mucha fe que llegue. Seguramente va a ir fraccionando un poco el esfuerzo, va a una liga que lo va a exigir un poco menos, más allá de que él entre a la cancha y agarra la salud, es decir, es por gente. Pero bueno, por ahí va a tener un poquito más de desahogo y por ahí puede llegar a llegar bien a todo lo que es el próximo Mundial. ¿Vos tenés fe que va a llegar? Yo creo que sí. Un poco. Un poco.